y a nivel departamental esta mañana le destacamos que una triple colisión en este caso ocurrida el día de ayer provocó la muerte de un motorista esta sobre el periférico del departamento de Quetzaltenango exactamente en la zona ocho de Quetzaltenango y fue producto entonces de una triple colisión que ocurrió en este lugar el ministerio público tanto como elementos de la policía nacional civil realizaron entonces la diligencia en donde se levantó el cadáver de un motorista involucrado en esta en esta triple colisión en el accidente estuvo involucrada también una patrulla de la policía nacional civil y otro vehículo el motorista fallecido conducía en estado de ebriedad según se informó ya que en el lugar se observó un recipiente de licor vean entonces ustedes esto ocurría alrededor de las 22 horas del día de ayer sobre el periférico del departamento de Quetzaltenango esto jurisdicción de la zona ocho al parecer y según informe policial entonces el motorista fallecido conducía bajo estado de ebriedad esto por la evidencia que fue consignada en el lugar que es la nueva de la zona ocho al andar y venean y en el lugar ¡Gracias!